En nombre de la Administración Municipal 2012-2016, quisiéramos agradecer públicamente a las autoridades salientes por el esfuerzo realizado. En primer lugar, agradecer a Dios por haber trabajado en unión, en comunión. Señor, si ustedes dieran un poquito de atención de lo que ellos hicieron, no encontraríamos palabras para agradecerles. No encontramos manera como para agradecerles, señores. Se sacrificaron, recibieron frío, hambre, para poder llevar lo que estamos viendo en nuestra comunidad. Nuestros proyectos. Créanme, mis amigos, a los ojos de Dios, todo esto quedó para el bien del prójimo. Y su palabra dice, su palabra dice claro, que lo que hicimos al prójimo, a Dios lo estuvimos haciendo. Con esa convicción, con esa fe les digo, señores, Dios los multiplicará cada bien que hicimos a nuestra comunidad, a nuestro prójimo. No tenemos palabra, simplemente gracias y gracias y gracias, señores. Que Dios los bendiga, un buen día, feliz retorno y feliz año 2014 de dicha de bendiciones. Hasta la próxima, si Dios lo permite.